El objetivo fundamental del Ejecutivo de la Universidad de Córdoba para pasar este foro es, por supuesto que desde aquí nos conocemos, generar amigos, pero sobre todo la cosa también es empezar a convertirnos con el proyecto de tiempo y lo que pasa. Generar las circunstancias de distinción, de diálogo, de ver cuáles creen que son los problemas que nos ponen, los problemas que nos duelen, y qué es lo que podemos hacer también para trabajar en función de resolver ese problema. Nosotros creemos que cada uno de ustedes tiene una solución al problema. Lo importante también es que ustedes lo crean. Y desde la clase de Córdoba, generamos estas circunstancias de debate, de discusión y también presupuesto de propuestas. De propuestas que nosotros vamos a celebrar para el Ejecutivo, pero también le proponen que ustedes lleven adelante en su patio, en su mundo familiar, en su mundo de amigos. Estamos convencidos de que la potencialidad de la juventud realmente puede ser el cambio que necesita la Argentina. Que la juventud activa, que la juventud autorizada, que la juventud motivada y en acción puede sin duda o duda ser lo que necesita la Argentina para poder cambiar y continuar. Quiero agradecerles a todos que disfruten esta jornada, que la aprovechen y estamos en la disposición de la agencia de Córdoba COVID y queremos que ustedes entiendan que la agencia es una herramienta que ustedes tienen para mejorar la calidad de vida que ustedes tienen. Muchísimas gracias.